Corte 44 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo sin tener todavía acuerdos políticos y sin haber circulado un dictamen previo a los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local en manos del PRI. Esta aprobó su propio paquete de reforma electoral. Prevén eliminar el financiamiento a partidos solo en años no electorales y mantener una fórmula para el reparto de dinero durante las campañas, con base en el padrón electoral y no por el número de votos recibidos, como propone Sin Voto No Hay Dinero, la propuesta del diputado independiente Pedro Kumamoto. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rocío Corona Nakamura, informó que habría modificaciones al financiamiento privado de los partidos políticos. Se espera que esta mañana sesione también la Comisión de Asuntos Electorales en manos del Partido Verde para sacar otro dictamen. En información de seguridad, el comisario de seguridad del municipio de Huejuquilla, El Alto, aquí en Jalisco, Gilberto Martínez, fue asesinado a balazos anoche por un comando armado. La agresión se registró en el cruce de las calles Abasolo y Bellavista, en la zona centro de ese municipio, ubicado en el norte del estado. El mando policíaco circulaba a bordo de un automóvil Mustang en color verde, acompañado de su esposa, cuando sujetos armados a bordo de una camioneta le cerraron el paso y le dispararon en repetidas ocasiones. Gilberto Martínez falleció en el lugar, mientras que su esposa resultó lesionada de forma leve. El comisario asesinado era militar retirado de la Marina Armada de México y tenía alrededor de seis meses en el cargo tras haber relevado a Jesús Granado Sánchez. En una hora más información continúa en la programación del 44 Noticias.